¡Presentamos Entrevista! Y para que este 2021 sea un año lleno de muchos éxitos y sobre todo que podamos salir de esta crisis tan profunda que vive en nuestro país. Y gracias por aceptar esta invitación. Ha comenzado la campaña electoral. Hay estrategias que deben de hacer los candidatos justamente por esta crisis sanitaria que vivimos y por las restricciones que se puedan generar frente al proceso de campaña como tal. ¿Qué es lo que se debe aplicar por parte de los candidatos para poder captar esa votación electoral? Javier, primero debemos iniciar que el Ecuador está viviendo tres realidades. La primera, una falta de institucionalidad nunca antes visto en la historia del Ecuador. Tenemos una calificación de más o menos 5% frente a la credibilidad, a la aprobación y a la legitimidad de las instituciones del Estado y el Ejecutivo. Segundo, también debemos partir de que esta extensa polarización de 16 millones presidenciales, de los cuales 9, 10, no llegan ni al más o menos 1%, genera intervención e incertidumbre en el electorado ecuatoriano. Y tercero, la desvalorización que tiene la política. Este es un escenario muy similar al del 2006, en donde toda la gente quería que se vayan todos, en donde se ponía a los mismos sacos. Frente a estos tres problemas, estas tres realidades que vive el Ecuador, el electorado tiene las cifras que ya nos muestran las encuestas recientes, que son una radiografía política frente a esto. Más del 50% tiene esta indecisión, debido a las 16 caras nuevas, debido a estos 16 liderazgos, debido a que ninguno de estos 16 rostros tiene una propuesta clara de lo que le afecta al Ecuador, principalmente que es la economía. Es decir, hay que hacer una, digamos que una radiografía de lo que políticamente y económicamente y socialmente necesita el Ecuador para que se planteen los objetivos por parte de los candidatos. Yo creo que esa radiografía está clara. Los objetivos o los propósitos que puedan plantear los candidatos en sus propuestas, esas son las que tienen que llegar y de alguna u otra manera ser muy claras. Hasta el momento tenemos un pelotón de tres posibles candidatos favoritos, según como nos dicen las encuestas. El Ecuador es un país de sorpresas, todo está en movimiento. Como yo le veo, es imposible que uno de esos candidatos gane en primera vuelta. Para mí, uno de ellos tendría que tener más del 40% y 10 puntos de diferencia del otro, lo cual no se da en el Ecuador frente a esta terrible polarización que vivimos. Ahora, hay que entender también que de estos tres favoritos, hasta ahora, según los análisis, según las entrevistas, según las propuestas de gobierno, ninguna tiene una propuesta clara. En el Ecuador se redujo terriblemente el presupuesto para temas sociales, tales como la educación, tales como el bienestar social, y ninguno de ellos habla de eso. Ni siquiera tanto así hablan del tema económico, que es la primera afectación que da a las y los ecuatorianos. ¿Y por qué no hablar también del tema del COVID como principal punto? Digo yo, porque sin salud no hay trabajo, y sin trabajo no hay producción, y sin producción no hay economía que aguante. Algunos candidatos hablan del tema del bienestar, de la seguridad social, de la salud. Sin embargo, según lo que nos muestran las encuestas, que son estas radiografías que nos ayudan a ver cómo se encuentra el electorado, más no a tomar decisiones como tal, indican que la gente aprende a vivir con el pandemia. Sin embargo, la gente lo que necesita en este momento es llevar comida a sus hogares. Un gran amigo decía que el mayor indicador económico es el dinero en la mesa. Y hasta ahora, estos tres favoritos, el uno propone, como usted habrá escuchado, dos millones de empleo, ¿cómo lo van a realizar? ¿Cuáles serán estas acciones concretas? Frente a que seis de cada diez ecuatorianos cuentan con un empleo formal en el Ecuador. Otro de los candidatos plantea dar un bono social de mil dólares a un millón de personas. Cuando el Ecuador ha tenido recortes, tanto como educación como en el tema social, tenemos una deuda externa bastante grande, en donde nos hace difícil creer a las y los ecuatorianos que este bono se podrá dar. Y tercero, tenemos a otro candidato que está hablando de una consulta nacional, pero que no tiene o no centra su discurso, su mensaje, su propuesta en el eje económico. Es decir, hay propuestas que no aterrizan todavía en el electorado. Lamentablemente, hay propuestas que no aterrizan, al menos de estos tres posibles favoritos que ve el electorado, porque el resto, como le digo, nueve, diez, once candidatos, no llegan ni al uno por ciento y no generan o no presentan una representación adecuada y correcta. Lo que se necesita también en este país, estimada Grace, es que se sienten los actores sociales, políticos y económicos y productivos para buscarle una salida al país por temas como los que usted señale, fundamentalmente lo económico y lo social. El Ecuador ha cambiado en sí, en estas últimas elecciones han cambiado un poco. El voto de por sí es irracional, pero sí se está haciendo un llamado al voto reflexivo. Hoy ya no tenemos como candidatos, actores, actrices de televisión. Hoy ya el electorado lo que busca son a que sus autoridades sean personas preparadas y que tengan la experiencia para el cargo. Sin embargo, hay que entender que frente a la alta indecisión que tiene el electorado, que es más del 50 por ciento ante esta incertidumbre, y el último día, el domingo, 7 de febrero, la gente seguramente en la fila sabrá por quién votar. Ahora hay que entender otra cosa, nuestro sistema electoral correcto, nuestro sistema electoral estructurado, vemos candidaturas puestas de la noche a la mañana, no vemos unas elecciones democráticas. Realmente este periodo, este proceso electoral es uno de los golpes más duros que ha hecho la gracia frente al tamaño que tenemos en el... Tener dinomios presidencialmente es una locura. Sin duda alguna. ¿Y las redes sociales? La campaña netamente será, digamos, o ya estamos visto o estamos viendo que se manejará en redes sociales. Sin embargo, hay un 39 por ciento que no tiene acceso a internet en el Ecuador. Hay que entender que el Ecuador no es un país altamente tecnológico, y ya podemos observar que de estos tres posibles candidatos, uno más, uno menos, están haciendo campaña en territorio. No hay que dejar de lado la campaña tradicional, la radio, la televisión, el puerta a puerta, que es una característica importante de lo que está buscando el electorado en su presidente o en sus próximas autoridades. Según nuestros análisis, la gente lo que necesita es una persona que tenga seguridad, que tenga certezas, pero sobre todo que conozca muy bien cuál es el electorado. Y eso solo se podrá hacer estando en territorio. ¿Pero sí van a jugar un papel fundamental las redes sociales, Grace? Por supuesto, pero lamentablemente frente a esto tenemos unas instituciones que deberían controlar y regularizar el uso de las redes sociales y ni siquiera tenemos un reglamento que pueda verificar si esta es una competencia leal o desleal. Tenemos unos partidos que han renunciado al fondo electoral, mientras que otros están invirtiendo cerca de 700 mil dólares en la propaganda en redes sociales y en todo lo que abarca la era digital. Y lo fundamental para cada uno de los candidatos es también llegar a ese voto rural, que es necesario y es mayoritario o tiene un porcentaje bastante considerable. Uno de cada cinco votos en el Ecuador será del área rural. Esta se sigue expandiendo y es un elemento clave que hasta ahora ninguno de los candidatos ha logrado tocar de cómo va a potenciar la economía agraria y campesina en nuestro país quien nos ha mantenido, se ha mantenido en la economía en los últimos meses. Estimada Grace, quiero agradecerle por haber estado con nosotros esta mañana. Buen día y buen año. Muchísimas gracias a usted. Espero que haya pasado un maravilloso cumpleaños. Le mando un abrazo fraterno y a todo el equipo de Teleram. Gracias. Grace Jiménez, consultora política. Hacemos aquí la pausa. Son las 7 de la mañana con 16 minutos. Gracias. Gracias. Gracias.